Bessi, Bessi, ¿me puede dar la cola para el trabajo? Es que me quedé sin plata para el transporte y... Eh, hola, dale, adelante, adelante, tranquila, tranquila Al día siguiente Oye, Bessi, por fin, llevo media hora esperándote ¿Me puedes llevar? Ah, claro, está bien, vamos Ay, sí Gracias Al día siguiente ¿Qué pasó esta mañana? ¿No me avisaste que salía? Llegué tarde a la oficina, casi me echan No, 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 ya va, ya va, ya va Me hacía una obligación llevar que traerte del trabajo y de trabajo a la casa O sea, yo solo quise un favor una vez, no abuses de esto Y te lo digo como consejo, no abuses de la confianza Mijo, hola, ¿qué te haces? ¿Qué es esa cara? Es que estoy súper cansado Ayer mi mamá se complicó, estuvo súper enferma y me he pasado la noche cuidándola Ni siquiera tuve chance de hacer el trabajo que mandó el profesor Ay, pero tranquilo, que seguro no lo puedo Ay, ojalá se la había olvidado Ajá, vamos Bueno jóvenes, esto ha sido todo por hoy, ya se pueden retirar Viste que se se me olvidó la tarea Profe Sí, dígame ¿No piensa pedir la tarea? La tarea, ¿verdad? Se me había olvidado Me la dejan por aquí, gracias Viste loca, habíamos pedido que no le íbamos a recordar No, no, yo no dije nada Ay no, qué fastidio Viste otra vez ¿Qué quieres? Ay, ya sé, un cofacito Oh no, 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 vas a pedir la clave del wifi Mira, no, no es ninguna de esas cosas Estoy buscando a tu hermana, ¿está aquí? No, no está Sí, sí estoy Pasa adelante Es para que me prestes el televisor, por favor Son 10 minutitos nada más Es que me hace daño Estaría que la lo querías Mira, Nico, pasa adelante, no le pares a él ¿Qué más pasa? Permiso ¿Tú sigues creyendo en eso? Chavo, esto puede ser la salvación Si quita yo un día esto me lo gana, ¿no? El ganador del premio gordo millonario es... 5 0 2 9 4 8 Felicitaciones Ganaste Ganaste Ganaste, amigo ¡Me lo gané! ¡Me lo gané yo, chambo! ¡Chavo! ¡Me gané el premio, no puede ser! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el escándalo? Que Nico va a ser millonario, acaba de ganar ¿Cómo? Me lo gané y voy a comprar esta casa y vamos a pagar la deuda y vas a ver que tú me ayudas, te la voy a regalar a ti porque tú eres mi hermana, tú me ayudan todo siempre, chambo Nico, Nico, ya va, no te he ofrecido nada ¿No se te antoja un cafecito? Ay, ya sé, un tecito No, mejor Mi hermana dejó una cerveza en la nevera Vamos a curarte y acompáñame Vamos a curarte y acompáñame Vamos a curarte y acompáñame Nico, ya va, no te olvides de mí No, no te olvides de mí